Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, hoy día les traigo esta pulsera que es una pulsera con nudo macramé con un accesorio en el medio bueno, es de dos colores no es nada complicado de hacer y se los quiero enseñar se abrocha así hay dos técnicas para hacer el macramé pero, bueno, son las dos igual de fáciles ahora les muestro esta forma de hacer y después les mostraré otra forma de hacer ¿vale? porque esta es para ponerle un accesorio en medio y hay otras que son más sencillas que se hacen simplemente para anudársela con el mismo hilo el cierre está hecho así con el mismo nudo, pero de un solo color se lo he puesto y le he puesto unas perlitas espero que la puedan apreciar porque la luz no es muy buena y, bueno, esto se puede hacer con cualquier tipo de accesorio que vaya aquí en el medio otro día subiré otra con hilo más gordito más cola de ratón para que sea más ancha y con otro accesorio más cuadrado pero ahora quería mostrarles esta de verdad no es nada complicado de hacer hay que tener un poquito de paciencia como todas las cosas que se hacen con nuestras manitos pero al final queda muy bonito bueno, espero que les guste que la pongan en práctica y también quiero invitarlas a suscribirse a mi canal invitarlas e invitarlos a todos a suscribirse a mi canal y que me dejen sus comentarios un besito muy grande y nos vemos en el próximo vídeo chao, chao bueno, para hacer esta pulsera lo que vamos a necesitar es hilo hilo, puede ser hilo encerado hilo cola de ratón bueno, estos hilos que sirven para tejer pulseras vamos a necesitar bueno, algo para sujetar yo tengo el telar y aparte tengo estas pinzas para sujetar bien el hilo quede bien tenso tijeras mechero regla o wincha de medir y bueno, algún accesorio para que lo coloquen en el medio yo tengo este voy a ocupar este y bueno, ahora les voy a mostrar el paso a paso vamos a necesitar dos hilos guía estos son de 60 centímetros cada uno y lo que vamos a hacer con ello vamos a doblarlos por la mitad que este es el que va a ser el que cruce por la mano ¿vale? y lo vamos a meter por por aquí vamos a hacer lo mismo en cada uno de los dos lados ¿vale? así bueno, entonces cuando lo tengamos así lo que tenemos que hacer es ponerlo para tensarlo ¿vale? vamos a poner en un lado vamos a sujetar el hilo de un lado y del otro bueno, y teniendo ya esto tenso vamos a comenzar por un lado de la pulsera para esto vamos a necesitar dos colores los que ustedes escojan en este caso yo he escogido este que es un gris bastante oscuro y un blanco y lo que vamos a hacer va a ser estos tienen un metro cada uno o sea, son dos metros y lo que yo voy a hacer ahora va a ser quemar las puntitas y pegarlas con el mechero bueno, aquí está ya pegado al quemarse esto queda muy fuerte se derrite un poquito y queda muy fuerte entonces lo vamos a pasar por debajo a este hilo a este que está tensado le vamos a llamar hilo guía puede ser del color de cualquiera de los dos colores porque al final este hilo no se va a ver entonces anudamos el primero donde está justo la mitad y vamos a poner en este caso voy a decir por los colores el blanco lo pondremos aquí y el gris lo pasaremos por debajo del blanco y del hilo guía y por el medio del blanco hacia arriba y tiramos ahí ahora hacemos lo mismo del otro lado ¿vale? ponemos así hacemos como una media vuelta aquí queda como un medio círculo por debajo del guía y por el medio de la media vuelta y anulamos y bueno voy a hacer un nudo en cámara lenta no importa si esto se da vuelta porque esto uno lo puede mover para arriba y para abajo después al final queda simple en este caso el que siempre vamos a hacer la media vuelta para un lado y para otro va a ser el blanco ¿vale? para que tengan una idea y lo voy a hacer en cámara lenta para que puedan ver ¿vale? y bueno así sucesivamente tienen que seguir hasta que lleguen más o menos a la altura que ustedes quieren de la pulsera calculando el ancho que tiene esto y que les de vuelta la muñeca entonces cuando yo termine este lado vuelvo y les muestro el segundo bueno ya en mi caso ya la pulsera más o menos está bien de largo así que voy a cortar cortaré y quemaré las puntitas con el mechero ¿vale? esto se hace siempre en este tipo de esto es lo que se hace siempre con 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 este tipo de de hilo porque es más fácil ¿verdad? bueno entonces ahora lo que vamos a hacer es soltarla y ¿ven? ahí está este lado y ahora vamos a pues tejer el otro lado y vamos a hacer exactamente lo mismo lo mismo lo mismo bueno ya tenemos terminados los dos lados y vamos a hacer el cierre de esta pulsera el cierre vamos a hacerlo exactamente igual que la pulsera que hice de chambala así que esta parte la voy a pasar muy rapidita que vamos a tejer este mismo trocito aquí y si les gustan ver como cierro la pulsera con más detalles les invito que pinchen en el enlace que está apareciendo para que vayan a ver el cierre de la pulsera de la pulsera Gracias por ver el video Gracias por ver el video